Hasta ahora más de 36 mil mujeres respondieron el primer índice de violencia machista de Argentina, el cual es promovido por Ni Una Menos, movimiento nacido a partir de los crecientes feminicidios. Bajo el lema Argentina cuenta la violencia machista, un grupo de periodistas elaboró un cuestionario de 189 preguntas que mide el grado de agresiones que han padecido las mujeres argentinas en todas las etapas de su vida. Las respuestas son registradas de manera anónima en una página web. Hasta ahora la respuesta clave y más repetitiva es más de cinco veces, ya que es la opción máxima acerca de cuántas ocasiones alguna mujer fue atacada de múltiples maneras por su pareja, por familiares o por desconocidos. El cuestionario fue lanzado el 3 de junio al cumplirse el primer aniversario de la manifestación Ni Una Menos, que colmó el centro de Buenos Aires en protesta por la violencia que permite que en Argentina una mujer sea asesinada cada 30 horas. La encuesta dará cierre luego de tres meses para dar a conocer los resultados del grado de violencia machista. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.